Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Esté y este es el canal de String Wonderland ¿Qué tal chiquis? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lleváis la semana? Espero que muy bien, como siempre Yo estoy grabando esto domingo y he pasado hasta el fin de un virus estomacal todo chungo Pero ya estoy por fin recuperada Por fin puedo grabaros porque es que los días que estoy así mal con la barriga O los días que tengo malos de la barriga Creo que a nadie nos apetece oler perfumes Porque básicamente me da la angustia Así que, en fin, estoy ya bien hoy Y veo como en este look así un poco... ¿Esto qué es lo que es? ¿Esto qué es lo que es? Esta camisa... ¿Cómo calificaría yo esto? Años un poco 80, hombreras, pero con un toque western o así como de cowboy Y en un verde así satinado súper potente Me encanta de deciros Es una colección de H&M Studio, creo que fue de la primavera pasada En fin, no sé Y vengo con este look tan verde porque hoy os traigo una reseña de una fragancia Que tiene mucho el tono verde en su botella Es uno de los nuevos lanzamientos de la casa Cajal Perfumes Que sabéis que yo tengo ya de esa casa La Mar, Dahab, Cajal Om Dos Todos perfumes que me gustan mucho Y tengo una nueva en mi colección que es Almar Y que además es una creación de una de mis perfumistas favoritas Rania Yei o Rania Joanne Así que si queréis saber en detalle qué opino de este nuevo lanzamiento Almar de Cajal Sin más tiros que vamos allá Y dentro vídeo Empezamos como siempre con el packaging Y a juego de mi camisa Tenemos la caja de esta fragancia En un verde potente satinado Todo bonito La fragancia nos viene en una caja de cartón Que perdonadme porque la tengo un poco aplastada Porque la tenía en el armario con otra caja encima Y en fin, un poco fail Y la fragancia como os he dicho se llama Alma Creo que se lanzó en el mes de junio Yo la primera vez que la probé fue en la feria de Exxon's en Milán Y aquí tenemos las escrituras en árabe Que la verdad no sé muy bien qué quiere decir Pero digo yo que será el nombre de la fragancia en árabe, ¿no? Cuando abrimos la caja Tenemos un regalito Y es una especie de cajita Que trae un spray, ¿vale? Que lo he sacado yo ya De La Mar Una muestra bastante generosa de 3 mililitros Que está súper bien Y así si no habéis probado La Mar Pues oye, es lo que os lleváis Podéis probarla Y luego, por supuesto Dentro de la caja en sí Nos viene la botella de Alma Que es una botella que viene toda en color plata En comparación con La Mar que era dorada Y que tiene aquí como unas piedrecitas verdes También esmeralda Que ya os digo Van muy a conjunto de mi look hoy Y es una botella que podrá gustar más o menos Pero a mí me parece muy bonita O sea, es muy árabe Es muy bling bling Pero es muy guay Y por aquí, ¿veis? Se ve el reflejo de las letras Parece un poco un diamante en bruto Y el jugo del perfume es verde, ¿no? Yo creo que sí Porque es lo que vemos ahí en el interior ¿Lo veis? Muy guay Alma de Cajal A ver Esta fragancia, como os he dicho Es una creación de Rania Jay Que es mi amada creadora Ideadora de hambre look Una de mis fragancias O si no mi fragancia favorita para hombre Jamás creada Un ámbar espectacular Y este perfume No tiene nada que ver con eso A ver, evidentemente, ¿no? Es una fragancia más frutal Almizclera Empolvada Ahora veremos Pero es que quiero decir Que esta fragancia en sí Es como más fácil de entender Es más comercial En el sentido Pues eso Fácil de asimilar Y apta para público A lo mejor Que no esté muy metido En el mundo nicho Que no es algo malo ¿Vale? Pero es más comercial Que una creación tipo hambre look Y es un perfume Que he visto por ahí Que lo comparan un poco Con herva pura No sé A mí No se me va tanto por ahí Porque sí que es un perfume De almizcle floral frutal Pero Para mí hay una flor Que predomina Y que no la veo en sus notas Pero que yo la percibo Muy claramente cuando la huelo Que es el melocotón Y luego su secado Aunque es almizclero Es una fragancia Que no es punzante No tiene ese tipo de almizcle Punzante Ni como estridente O demasiado No sé Eso Que raspa casi Este es un almizcle Que tiene un punto cremoso Empolvado Muy acogedor Y muy reconfortante también Aparte de ser sexy Y sensual Porque creo que lo es Pero tiene mucha calidez En su secado Y creo que es una fragancia perfecta Por eso mismo Para usar también En clima frío Vamos a empezar de todas maneras Con la salida La salida es de verdad Frutal Jugosa Yo percibo sobre todo Un estilo como de melocotón Un poco cítrico Muy natural Y luego rápidamente Empiezan a aparecer matices Como un poco más Empolvados Esta fragancia Tiene una nota de iris Que en mi piel Sobresale bastante Y que me encanta Creo que le da como un punto De fineza Y de confort también Que es como opuesto A lo que solemos encontrar En las fragancias Almizcleras frutales Y picas No como herva pura O similares Hay aquí como una especie De polvito de hadas Mágico Que te abraza Cálido Precioso Y lleva también dos frutas Bastante notables Que son la grosella negra Y la frambuesa Para mí la frambuesa Y el melocotón Son de mis frutas Favoritas en perfumería Así que esta fragancia Tenía una gran característica Para que me gustase Y la grosella negra Le da también un tono Un poco más Refrescante Revitalizante En la salida Secado Como os digo Un poco más empolvadito Un poco más floral Algo de rosa Bastante iris Que es lo que yo más percibo En mi piel Y un tono dulce Que está ahí desde el principio Y que se va desarrollando Más y más A medida que va secándose Y es que aquí en la base Tenemos Una combinación de vainilla Con sándalo Ámbar Y un punto como de azúcar Caramelizado Empolvadito Que le da de verdad Ese aura Cálida Dulcecita Abrazable Sensual Y que Le da también ese punto Como diferenciador De otros perfumes Florales frutales Almizcleros Esta es como más cálida Es como más No sé si Empolvadita Reconfortante Es que es así El color verde Asociado a ella Quizás para mí Lo pueda percibir más En la salida Por ese punto de grosella negra Y no es que la grosella negra Sea verde Porque es negra Pero sí que es una nota Frutal Refrescante Y algo verdecita En general Y es a lo mejor Lo que más Asocio yo en este perfume Con el color verde Pero el secado No sé No lo veo tan verde No es un perfume verde De por sí Son flores Y frutas Sobre una base De vainilla Y sándalo Cremosa Es polvoreada Con azúcar Y con ese almizcle sexy Que le da también Mucha duración Tiene una proyección Bastante notable ¿Vale? Pero no es la bestia Que es la mar Por lo menos En mi piel Tiene una duración Similar a The Hub Y una proyección A ver Muy notable Pero no es tan tan loca Como la mar Que está bien Porque a veces Las fragancias tan potentes Para mí son Más difíciles De utilizar en el día a día Y aunque me gusta Que mi perfume Se haga notar Y dure Que tenga un punto O dos punticos menos De potencia loca Está bien también Oye La hace más versátil No es una fragancia Que considere Mega compleja Como os he dicho Creo que es fácil de entender Creo que si estáis Empezando en el mundo nicho Está muy bien Y sobre todo Si gustan las fragancias Frutales Florales Dulcecitas Esta la verdad Que es deliciosa Y creo que podría gustaros mucho Y es un perfume Que evoluciona Porque tenemos una salida Pues eso Más frutal Viva Jugosa Y va transicionando Algo más empolvado Avainillado Cremosito incluso En el secado En el secado Acogedor Pero vamos Tampoco es que cambie Diez mil veces O yo que sé De una manera Completamente bizarra No A partir de los 15 minutos De aplicación Vais a notar ya más o menos Lo que se va a quedar en la piel Durante el resto De la duración del perfume Es muy gustosa Es reconfortante Es feliz Tiene luz Tiene jugosidad Tiene frutalidad Tiene fruticas Sobre todo melocotón Que además el melocotón Me hace gracia Porque como digo siempre Es una nota que para mí Tiene propiedades De textura Así como atercio pelada Y hace que los aromas Tengan un poco ese sentimiento Esa sensación Pues eso Un poco Fluffy Pomposa Como de piel de Melocotón Suave Atercio pelada Cuando la olemos Y aquí tenemos eso también Y soy muy fan yo De las texturas De las fragancias Lo sabéis Por eso digo que no es una fragancia Tan cómoda Javo, Lamar Con un almizcle más Directo Más punzante Aquí hay como una aura Atercio pelada Dulcecita Empolvada también ligeramente Que es Pues muy reconfortante Y perfecta también Para Clima frío A ver Unisex Femenina o masculina Yo me atrevería a decir Que esta fragancia En particular de Cajal Es unisex Como todo en la vida Pero la veo a lo mejor Un poco más femenina No sé Tiene mucha carga de frutas Si sois hombres Y os gustan las fragancias Frutales Almizcleras Os puede gustar desde luego Pero ese punto Un poco más empolvado Avainillado Atercio pelado Que tiene En general a mí me recuerda más A una fragancia femenina De nuevo No hay género en los aromas Esto lo puede llevar Cualquiera Cuando quiera Como se quiera Pero Si sois hombres Y no habéis probado fragancias Que estén demasiado Fuera de lo que es Un perfume masculino Tradicional Os recomendaría Que la probarais antes Porque en fin A lo mejor se os puede hacer Un poco femenina Y por último voy a terminar Con las noticas Que tenemos aquí Y en la salida tenemos Grosella negra Bergamota de calabria Limón de amalfi Y mandarina En el corazón Frambuesa Iris O raíz de lirio Mejor dicho Rosa turca Y heliotropo Que como veis El iris y el heliotropo Son dos notas Que le dan siempre A los perfumes Un punto pues eso Más empolvado Más Casi a tercio pelado Y en el fondo tenemos Vainilla de Madagascar Azúcar moreno Sándalo Almizcle Ámbar Y Abadonca Que le da también Este dulzor Adictivo Y cálido Y pues eso Abrazable A mano poder En el secado Creo que es un lanzamiento Muy bueno de esta casa Está en la línea De lo que hacen ellos Sobre todo en las fragancias Que van en esta colección Y en las últimas Y en las últimas Que han lanzado La Mar O incluso diría Que también un poco Si os gusta Dajab Si os gusta La Mar Si os gusta Dajab Creo que esta Os va a gustar Es difícil que nos guste Y es diferente Es bastante diferente Porque para mí Tiene eso Ese punto texturizado De almizcle Empolvado A tercio pelado Abrazable Que no tienen las otras dos Y que la hacen Una fragancia muy gustosa Para llevar todos los días También con clima más fresco Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí esta reseña De Almaz Nuevo lanzamiento De la casa Cajal ¿Qué opináis? ¿La habéis probado? ¿No la habéis probado? Dejádmelo en comentarios ¿O gustaría probarla Después de haber visto Esta reseña? ¿Sí o no? Decídmelo también Y nada más chicos Si tenéis ideas de vídeos Cualquier pregunta Como os digo siempre Dejádmelo por aquí debajo Que me encanta leeros Y yo aquí me despido Que tengáis una semana genial Y nos vemos como siempre Dentro de muy poco En el próximo vídeo Un besazo enorme Adiós ¡Gracias!